¿Cuánto es la producción hora de esta? Es de 10 kilovatios hora, 10 kilovatios hora. 10 kilovatios hora produce. ¿Este es para pequeñas comunidades? Digamos que este es para un sistema inyectado a red. ¿Podría servir para una pequeña comunidad también? ¿Y el costo de esta ya, digamos, montada, así de este tamaño? ¿De este tamaño? Puede estar en 350 millones con todo, ¿no? 350. Es representativo. Sí, claro. Además, esto es más por tecnología. Pero supongo que la vida última es mucho mayor. Claro, 20, 25 años también. ¿Este es alemán? Es alemán, pero, digamos, con alguna producción en China. Claro. Sí, ahora todo lo mandan a hacer a la China. Sí, ahora todo lo mandan a hacer a la China. Son tres inversores. Son tres inversores. Cada uno de 3.6 kilovatios. Los tres dan 11.8. ¿Chacho? 11.8. ¿Sí? Entonces, la turbina consta, digamos, que tiene 12 metros. Tiene un, digamos, un sistema de control que es el que se encarga de hacer todo el control de la turbina. Estos tres elementos que ustedes ven, que son muy parecidos, son tres inversores. Lo que hacen es invertir la corriente que viene en DC y la van a convertir en AC. Realmente, lo que hace es una inversión del voltaje, ¿no? Entonces, tenemos aquí una fuente que es para disipar el calor debido a 15 kilovatios. Es un banco de resistencia. Lo que permite es que, en el momento que la turbina empiece a generar más energía de la que debe de entregar, lo que hace que parte de esa energía la disipe en forma de calor. Eso también impide que la turbina se vaya, digamos, a sobre revolucionar. Porque si tiene mucho viento, va a aumentar las RPM y alguien tiene que frenar eso. O por tales razones, imaginémonos que se vaya la luz porque ya está inyectado a la red. Son dos sistemas inyectados a la red. Tanto el sistema fotovoltaico como el eólico están inyectados a la red. El cable que tenemos a la izquierda viene del generador. Y el otro cable que viene, que está de rojo y azul, viene del sistema fotovoltaico. Y el tercer cable es el que va para la red. La red eléctrica. Sí. Entonces, en estos momentos, digamos, están los inversores, se encuentran... Power, no tienen ninguna potencia, pero están ya conectados a la red. Porque si ellos no se están moviendo, ¿por qué tienen energía? Porque la están recibiendo de la red. Ellos están censando la energía de la red. Realmente lo que se busca con este tipo de tecnología es la investigación, la prueba, el desarrollo. Porque realmente en Colombia no hay fabricantes de este tipo de tecnología. Se está traiendo tecnología de afuera para poder, digamos, implementarla aquí en alguna zona. Bueno, ¿por qué son tres aspas? Los fabricantes de eólicas, en su momento, cuando empezaron todo este desarrollo, habían de una aspa, de dos aspas, habían de seis aspas, de ocho aspas. Ellos se dieron cuenta, por medio de estudios, que las de tres aspas son las que obtienen el mayor rendimiento, debido a que tienen menor peso, debido a que, digamos, la pérdida aerodinámica que van a tener frente a la torre. Porque cada vez que la pala o el aspa pasa por la torre, existe una pérdida. Porque la torre se encarga de evitar que pase el viento. Entonces, entre más aspas tengas, más pérdidas vas a tener. Y de punto, más peso. Entonces, debido a todos los estudios, se dio cuenta que la que menos, digamos, vibración tiene, menos pérdida aerodinámica tiene, son las de tres aspas. Entonces, los rotores de tripala son los que, hoy por hoy, se han desarrollado de gran manera porque tienen menores pérdidas. Y el costo de fabricación, fabricar cinco aspas, imagínate una torre de 60 metros con ocho aspas, sería muy pesada. Y entonces, eso encarecería la estructura y, además de eso, no tendría un movimiento, digamos, aerodinámico como se espera. Entonces, realmente, no ha sido algo por capricho, simplemente ha sido por investigación. El túnel de viento es el que ha arrojado los mejores resultados. O sea, realmente, la mejor respuesta la da el túnel de viento y la investigación. Se ha demostrado que las tripalas son las que tienen el mayor, digamos, rendimiento. ¿Por qué son tres convertibles? Lo hacen tres, podían ser de diez. Porque si el generador es de diez, podría tener uno solo. Lo que hacen es repartir la potencia en tres. Porque hay momentos en que el viento no es de... Esta turbina tiene, digamos, una curva de funcionamiento de nueve metros por segundo. Y resulta que, al tener nueve metros por segundo, la máxima eficiencia la tiene cuando tiene los nueve metros por segundo. ¿Y qué pasa cuando tiene cinco? Va a tener menor rendimiento. Entonces, no tendría que aprovechar los tres inversores al tiempo, sino que solamente trabajaría con uno. Podría tener tres mil vatios con uno de ellos. Apenas supere los tres mil vatios, entra el segundo, son seis mil. Y después que pase de seis mil, entra el tercero. Entonces, de forma muy, digamos, muy bien administrado, por medio de un algoritmo, él sabe administrar en qué momento pueden estar los tres o en qué momento pueden estar solamente uno o dos. ¿Y en que ya sea la longitud? ¿Por qué tiene esa longitud? ¿Por qué tiene esa longitud? ¿Por qué tiene la altura? ¿Por qué? ¿En que ya sea que sean más cortas o más largas? Digamos, es por el área de barrido. En la ecuación fundamental para, digamos, el aprovechamiento del viento, no toda la energía del viento se puede aprovechar. Muchas se pierden. ¿Entiendes? Entonces, todo depende de una velocidad y de un área. Si yo tengo menos velocidad en el viento, en el promedio, en la ciudad o en el lugar donde yo tenga que estar, tengo que colocar la zafa más grande. Pero si tengo más viento, entonces eso hace que se reduzca mucho más en la pala o el ala, ¿entiendes? Entonces, el tamaño, el diámetro, la altura, todo eso va a depender de la potencia que yo necesito extraerle al viento. Entonces, entre mucho más alta es la torre, mejor va a ser. ¿Por qué? Porque el viento a mayor altura va a tener mayor estabilidad. Fíjense que aquí nos encontramos en esta dirección un arbolito, ¿verdad? La norma dice que cualquier obstáculo que se encuentre frente a la turbina debe estar dos veces la altura del aerogenerador. En este caso tendría que tener más de 24 metros la distancia, ¿no? Ya, por eso la eficiencia en los desiertos y todo mejor porque no hay obstáculos. Claro, en el mar la eficiencia es mucho más óptima porque el mar se puede convertir como una superficie plana, no tiene nada. Lo que dice la norma es que hacia el frente, como los vientos son predominantes de este a oeste, los vientos en Riguacha son predominantes de este a oeste, entonces ellos no tendrían mucha la dirección hacia allá. Entonces, realmente hay que tener una distancia entre 5 y 10 veces la altura de la torre. En este caso tenemos todo el campo libre, no tenemos ningún, digamos, obstáculo. Pero la rugosidad del terreno afecta si estamos en un lugar boscoso, si estamos en un lugar que haya, digamos, edificaciones cercanas. Todo eso hace que la rugosidad del viento se produzcan turbulencias. Entonces, lo que se busca es que a partir de los 12 metros es mucho más óptimo extraer la energía al viento. Por debajo de los 12 metros no es tan bueno. Se le va a extraer, pero a menos. Esta torre tiene 12 metros. ¿Aproximadamente cuánto pesa el plazo? 25 kilos, exactamente. 25 kilos. Son de fibra de carbono. Realmente no pesa mucho. Realmente no pesa mucho. Cuando hay mucho viento, cuando hay, por ejemplo, vientos huracanos, ¿qué se hace con esos aparatos? Ella tiene dos, tiene tres, cuatro frenos, tiene. Tiene más frenos que cualquier... O sea, que no se mueven, no están diseñados para aguantar. Digamos, hay uno que entra en pérdida aerodinámica. Simplemente ella le esconde la cara al viento. Si el viento viene en esta dirección, simplemente ella se pone de lado. Se pone de lado a 45 grados. Espera 30 segundos. Si ve que la condición persiste, vuelve otra vez, se queda ahí. Entonces está como contando. Contando, en la parte de arriba, no sé si pueden apreciar, tiene un sensor ultrasonico de viento. Como en la cola, tiene como una antena. ¿Se ve en la parte de arriba? Si. Tiene como una antena. Entonces, ¿qué hace este sensor ultrasonico? No es de veleta. Simplemente ella sensa el transporte que pasa a través de unas ventilas que tiene. Entonces, en el momento que ella detecta que hay una ráfaga de viento, que existe un viento que está por encima de la de diseño, ella aplica el descargador. O sea, en este caso, mucha potencia lo que hace es que parte la energía. Ella es de 10 kW y la carga es de 15. Entonces, eso lo hace frenado. Pero si ve que eso todavía no es suficiente, entonces le desvía la cara al viento. Si ve que todavía la situación es un huracán, automáticamente se pone en cortocircuito. Al ponerse en cortocircuito, lo que hace es que crea un magnetismo y se frena. Cuando ya esté llegando al punto de frenado, aplica un freno que tiene un freno de disco. Es un freno de disco y automáticamente la turbina se frena. Este es un generador de imanes permanentes. No es el típico generador asíncrono, sino que tiene imanes permanentes. Y esto permite realmente que la turbina, al ponerla en cortocircuito, crea un magnetismo y automáticamente se convierte en freno. Tiene muchos frenos, tiene muchas protecciones. Profe, muchas gracias.